Open Studio, proyecto ganador de la convocatoria, comparte lo que somos del Ministerio de Cultura y liderado por Popayán Art, plataforma para la difusión de las artes plásticas. Este proyecto es un recorrido por cinco talleres de artistas plásticos de la ciudad de Popayán a partir del 30 de octubre, uno cada ocho días hasta el 27 de noviembre. La propuesta permitirá al artista y al visitante tener un acercamiento directo desde el diálogo con su proceso creativo y dar a conocer su espacio de trabajo y su obra. Las visitas a los talleres podrán verse en vivo por medio de las redes sociales de Popayán Art. Y para las personas en asistir presencialmente, disponemos de un formulario de registro en nuestra página web. Artistas participantes de la segunda versión de Open Studio Yasmín Muñoz, Laura Santos, Tania Beltrán, Richard Bravo, Jesús Fernández